Hoy me siento de maravilla, mi salud es estupenda, me siento fuerte y con mucha energía, estoy y me veo radiante, soy una persona muy afortunada y lo agradezco de corazón, decido estar de muy buen humor todo el día, decido cuidar mis palabras y mis pensamientos, hoy todo me sale bien, como comida saludable, acepto y agradezco todas las bondades que recibo en este día, veo un mundo maravilloso frente a mí, nada me altera porque todo tiene solución, tengo muy presente que he venido aquí para ser feliz, mi mente está en paz, hoy es un buen día para visualizar lo que quiero, mi sonrisa es capaz de derrumbar murallas, nada me cuesta ser amable, me siento tan bien que lo transmito, es grandioso tener vida, tengo cualidades y talentos para mejorar mi vida y la de los demás, lo que yo realizo es muy importante, atraigo cosas positivas para mí, atraigo gente buena para mí, alineo mi conciencia con la fuente creadora, su luz divina me protege siempre, tengo mucho amor a mi alrededor y nada me falta, creo en mi habilidad para atraer lo mejor a mi vida, el universo trabaja en mi favor, tengo todo lo que necesito y lo agradezco. Gracias por ver el video. Hoy me siento de maravilla, mi salud es estupenda, me siento fuerte y con mucha energía, estoy y me veo radiante, soy una persona muy afortunada y lo agradezco de corazón, decido estar de muy buen humor todo el día, decido cuidar mis palabras y mis pensamientos, hoy todo me sale bien, como comida saludable, acepto y agradezco todas las bondades que recibo en este día, veo un mundo maravilloso frente a mí, nada me altera porque todo tiene solución, tengo muy presente que he venido aquí para ser feliz, mi mente está en paz, hoy es un buen día para visualizar lo que quiero, mi sonrisa es capaz de derrumbar murallas, nada me cuesta ser amable, me siento tan bien que lo transmito, es grandioso tener vida, tengo cualidades y talentos para mejorar mi vida y la de los demás, lo que yo realizo es muy importante, atraigo cosas positivas para mí, atraigo gente buena para mí, alineo mi conciencia con la fuente creadora, su luz divina me protege siempre, tengo mucho amor a mi alrededor y nada me falta, creo en mi habilidad para atraer lo mejor a mi vida, el universo trabaja en mi favor, tengo todo lo que necesito y lo agradezco.